Salmo 63.3 dice, orando al Señor, dice, Tu amor, Señor, es mejor que la vida. El amor de Dios es mejor que la vida. Y nosotros tenemos que poner en primer lugar el amor de Dios en nuestras vidas. Debemos de tener como un tesoro la presencia y el amor de Dios en nuestras vidas. Eso debe de tener primer lugar, primera prioridad, el amor de Dios. Jesús dijo en Juan 15.15, dijo, los he llamado amigos. Así que le quiero animar hoy, pasar tiempo con tu amigo Jesús. Sentarte en algún lugar quieto y simplemente disfrutar de su presencia, de su amor, que es mejor que la vida.